¿Qué pasa con el fútbol? En la semana hemos tenido alguna que otra charla en cuanto a cambiar ciertas cosas, porque normalmente la derrota conlleva eso, hablar un poco de por qué se pierde y demás y hay que sacar conclusiones. Pero lo dije tras el partido, inmediatamente dije que todos los palos hay que encajarlo con normalidad, los traspiés hay que encajarlo con normalidad. Igual que las victorias y los éxitos hay que encajarlo con normalidad. Venimos de dos derrotas consecutivas, algo que no nos había pasado hasta ahora, pero yo estoy convencido que nosotros vamos a ser un equipo que vamos a dar muchas satisfacciones. ¿Y hay motivos, digo, porque hay derrotas y derrotas? ¿Hay motivos reales para estar preocupados? Las derrotas siempre te dejan preocupado, incluso las que juegas muy bien pero pierdes 2-0 y dices he jugado muy bien pero es que no le meto un gol a nadie. Si pierdes 5-4 y dices que damos una facilidad muy grande, las derrotas al final calan como calan, que es con desconfianza, que es con dudas, que es con el próximo partido más presión. Y todo eso lo tenemos que encajar dentro de la normalidad para darle lo que es el fútbol. Estamos en una situación muy parecida cuando fuimos a Ceuta. Un poco con esas, oye, venimos de una derrota de Lebrija que dolió mucho, vamos ahora a un sitio muy complicado. La cuestión es que somos un equipo que está compitiendo en una categoría complicada, que tenemos que sobreponernos a las derrotas y que tenemos que mantener la karma en las victorias. Y por lo tanto, ahora toca reflexionar sobre por qué se han perdido esos dos partidos y hemos encontrado algunas que otras cosas. Yo estoy convencido de que el equipo va a seguir con la línea que fue a Ceuta, con la línea que hizo las tres victorias consecutivas. Yo estoy confiado en eso. Porque el juego de los dos últimos partidos no ha sido malo, no ha sido igual a estas dos derrotas que la de Lebrija. Yo creo que no. Sí, yo creo que no. Yo creo que al final... Sí, hemos acusado quizás en Algeciras no tener esa eficacia que tuvimos en Ceuta. Y aquí no fuimos tan certeros ni tan brillantes en cuanto a elaboración, en cuanto a oportunidades que el partido de Algeciras. Seguramente motivado por el estado del terreno de juego, lo tengo clarísimo. Pero es cierto que han sido dolorosas porque esperábamos ganar a dos rivales importantes dentro de la categoría y sobre todo la de casa. Porque si algo hay que decir, es que creo que tenemos la mejor afición con diferencia. No sé si el mejor equipo, ojalá. ¿Qué esperas del partido? ¿Qué esperas del Ciudad Lucena? Pues mira, es un equipo que modifica su idea de juego. Bueno, su idea es la misma, el sistema sí que lo modifica. Y hemos trabajado un poco sobre las dos vertientes que nos podíamos encontrar. Me parece que es un equipo que, bueno, que está, por lo que veo o por lo que he visto en vídeo, está bastante bien entrenado. Me está gustando tanto la idea que tiene el equipo y las variables que tiene para afrontar esa idea. Y eso me parece un dato destacable del entrenador que tiene. No lo conozco, no es que sea amigo mío y le esté hablando la píldora. Y, bueno, creo que puede dar mucho trabajo a todos los equipos que nos enfrentemos a ellos. ¿Te planteas algún cambio? ¿Se especula esta semana? Y no sé si es el momento después de los derrotas consecutivas. Y tampoco digo, evidentemente, que Marruz no haya sido ocupado. ¿Puedes plantear que es el momento quizás de probar a Fleden? Sí, Juan. Yo digo Juan, al final. Claro que me lo planteo. Me planteo ese cambio y me planteo otros cambios. Ya sabéis que me planteo muchos cambios y muchas cuestiones, no solo cuando perdemos. Yo he cambiado también incluso cuando hemos ganado. Yo creo que los cambios no tienen que ser unos cambios muy significativos. Porque, por ejemplo, cambiar a un delantero por otro, si se juega con el mismo sistema, pues no tiene que ser un cambio significativo. Es un hombre que a lo mejor necesitamos algo más de velocidad, meto a Casares. Si necesitamos algo más de juego aéreo, meto a Tamayo. En fin, son cambios, pero que realmente siguen con la misma línea que traemos. A partir de ahí, un cambio de portero, evidentemente, es un cambio de hombre. No implica mucho en la idea de juego y no implica ahora, como juega Juan, todos los balones se los vamos a dar a él para que a él la saque. No. Sí, tengo pensado hacer cambios, pero no por las dos derrotas. Tengo pensado hacer cambios porque creo que necesitamos darle un cambio a ciertas cosas del juego. ¿Cómo lo vas a tener obligado, Bello? Sí. ¿Por qué no crees que es un trabajo importante? Sí. Sí. Y además, eso nos obliga, tácticamente, a buscar otro tipo de soluciones. Porque cuando está Bello, él tiene unas cualidades muy concretas en el juego de ataque. Nos aporta algo y entonces encajamos las piezas para que él siga aportando eso. Al no tener eso, tenemos que buscar otro tipo de soluciones. Lo hemos hecho durante la semana y han salido bastante bien. Igual salen tan bien que ya no juegan más Bello. Por lo que has comentado del ciudadano de Lucena, de los cambios de sistema y por lo que habéis hecho en otros partidos, que ha ido cambiando, ¿es tan importante el sistema con el que arranque? ¿Puedes ir cambiando durante el momento? ¿Cómo te lo traes? Nosotros, de hecho, la semana pasada hicimos varios cambios en el transcurso del partido. Desgraciadamente, ningún cambio surgió como esperábamos. Yo creo que eso es una de las virtudes que tienen los equipos, que puedan modificar la dinámica del partido en situaciones concretas. No es lo mismo jugar con una defensa de tres que con una defensa de cuatro. No es lo mismo jugar con dos delanteros que con un delantero. Lo que sí tengo claro es que, independientemente de lo que se vaya a hacer antes del partido o durante el partido, tiene que estar entrenado. Que los jugadores no pueden estar con dudas sobre cómo vamos a presionar, cómo vamos a sacar el balón, cómo vamos a asociarnos, cómo vamos a intentar llegar, cómo vamos a… Esa es la clave. A partir de ahí, si está entrenado, pues todo ese tipo de variables y modificaciones yo creo que enriquece al equipo. Lo ideal es, pues bueno, tener una plantilla amplia, tener jugadores de diferentes características, que salgan los resultados, porque normalmente la victoria y el sistema van muy ligados. Si tú utilizas un sistema y ganas, se coen confianza, se cree en ese sistema, en esos movimientos. Yo creo que es una virtud el poder modificar durante el partido y partido tras partido alguna situación táctica. Lo que pasa es que, bueno, eso no es fácil, ¿vale? Eso no es fácil, no es fácil que todo el mundo entienda, porque no se trata de que el entrenador lo entienda o que los tres centrales o los cuatro defensas entiendan el sistema, sino que lo entiendan todo el mundo. Entonces, meter tantas cosas no es tan fácil. O menos, yo no soy capaz. Yo solo soy capaz de hacer algunas que otras modificaciones, un poco más, un poco menos, pero tampoco creo que el abanico de posibilidades se tenga que abrir a una barbaridad. ¿Se piensa hoy en los dos partidos de la semana que viene? Es decir, volvemos a ver el calendario ese de locura, dos partidos jueves y domingo. ¿Estás ya meditando un poco eso? No, esta semana no. Este partido lo hemos afrontado con total, focalizando al máximo a Ciudad de Lucena. De todos modos, no es tan descabellado esta semana como la semana anterior. Fue viernes y domingo, o esta semana va a ser jueves y domingo. Bueno, eso tiene más lógica. Si somos capaces ya, o a lo mejor, de jugar el jueves por la mañana, pues ya ni te cuento. Pero bueno, entra dentro un poco de lo que puede ser. Lo que no tiene sentido es jugar viernes y domingo, y en muchos casos como se hizo, viernes por la tarde y domingo por la mañana. Yo creo que eso fue un error de todas todas. No solo para el Jerez, los resultados se darán como se darán. Yo creo que es un error para todos los equipos. Lo que pasa es que hay algunos equipos que lo sufren más que otros. ¿Por qué? Porque igual tienen más sancionados, igual tienen menos recursos para cambiar centrocampistas, que son los que más sufren. Cada plantilla es un mundo, ¿no? Pero yo creo que es un error. Sin embargo, en esta situación lo veo más normal, ¿no? Que pueda pasar. ¿Es muy importante el no alejarte mucho de la parte alta? Hay cuatro puntos, pero bueno. Si va a marcar números muy, muy altos, ¿sería interesante mantener ese tren? ¿Cuántos partidos quedan? Es que quedan 30 partidos. No, quedan más de 30, yo creo. Tienen 32 partidos. Quedan 32 partidos. Yo creo que queda un mundo... Hombre, vamos a ver. Que la confianza, que el estado de ánimo, que la autoestima está mucho mejor mientras más arriba estar, eso es impepinable. Eso lo tenemos todo el mundo claro. Pero yo creo que independientemente de cómo se vayan dando las cosas, tenemos que trabajar sobre un estado de ánimo bueno. Independientemente de que vengamos de dos derrotas, independientemente de que vengamos de tres victorias. Y ahí es un trabajo, yo creo, que es básico hacerlo bien. Yo creo que lo estamos gestionando bien, a lo que es la cuestión anímica. Pero bueno, ahora lo tenemos que refrendar en un triunfo en el partido, ¿no? Porque realmente todo lo que hacemos, y hablamos de sistema, y hablamos de posibilidades, y hablamos de estado de ánimo, al final se traduce en que tenemos que ganar el domingo. Esa es la clave de todo, ¿no? Y para eso, pues, miramos todo lo que estamos hablando aquí. Por lo que dice, entonces, más de cabeza, durante estas dos semanas de que el grupo esté bien, se han analizado acá lo que dice, el domingo, al final se tiene cuenta esto de los partidos. Creo que el estado de ánimo en un equipo de fútbol puede modificar con una charla, puede modificar con un mensaje, puede modificar con algo puntual. Casos concretos. Estás jugando muy mal, muy mal, muy mal, te están dando un veneo, y metes un gol tú, y a partir de ahí empiezas a jugar bien. Ha cambiado el estado de ánimo, por un hecho concreto, has metido un gol. Bueno, hemos trabajado sobre eso. También hemos pegado una puntita de física, porque veníamos de prácticamente dos, tres semanas donde no hemos podido trabajar. Con tres partidos en siete días, esa semana ya no puedes, la anterior tampoco puedes meter porque no afrontas. Es decir, también en estas semanas hemos metido un poquito en ese aspecto. Yo creo que entre todo, entre todo lo que se ha hecho, estoy bastante contento como ha ido la semana. Hemos trabajado de todo un poquito. Pero, fundamentalmente, hemos tenido conversaciones buscando que nos afecten el vernos a cuatro puntos de liguilla, que me parece insignificante, que nos afecte las dos derrotas consecutivas. ¿Y el rival del partido en sí? ¿Qué te parece entre el equipo de Lucena, el equipo de Lucena, el equipo de Lucena, que tiene motivos para luchar por hacer una nueva temporada? ¿El rival del partido en sí? Como todos. Y sobre todo fuera de casa. Como todos. Lo que pasa es que los partidos al final, tú tienes una idea de partido, todos tenemos una idea de partido. ¿Por qué? Por el rival, por la trayectoria, por los jugadores, por el entrenador. Y después se convierte en otra cosa. Entonces, yo coincido contigo que el ciudad de Lucena, el antiguo lucentino, es un equipo con soleras. Siempre yo he visitado ese equipo en segunda vez y ha sido un equipo que ha empujado. Lo he visitado en tercera. En tercera creo que no lo he visitado, no lo sé. Siempre ha sido un campo complicado, pero creo que estamos preparados para hacerlo bien y para competir en condiciones.